Señores, y murió Alberto Fujimori, el dictador peruano que terminó vuelto una porquería. Los políticos del mundo entero y los aspirantes a gobernar deben fijarse en el caso de Fujimori. Fujimori era un agrónomo, ingeniero agrónomo, rector de una universidad agrícola en Perú. Era un desconocido. Había sido exitoso como profesional agrícola. Bueno, y como siempre sucede, en países donde la partidocracia ha fracasado, que se cansan los pueblos de tanta corrupción, de tanta inactitud, de tantos engaños de los políticos, y llega un momento en que, hastiado de tantos engaños, los pueblos eligen cualquier gente, especialmente un Mesías que aparece hablándole lo que le gusta al pueblo, aunque en la realidad y en la práctica ese señor no va a hacer lo que él dice. Pero a los pueblos les gusta eso. Por eso los pueblos son fáciles de engañar. Son fáciles de engañar porque, y ustedes lo han visto en todos esos países, que han llegado a esos salvadores ante el fracaso de los partidos tradicionales, y entonces los pueblos lo eligen y después la medicina resulta peor que la enfermedad. Los pueblos se arrepienten. Fujimori, un desconocido, optó ante el fracaso de todos esos políticos tradicionales. Había estado Alan García, que había gobernado, habían gobernado muchos políticos peruanos famosos. La corrupción galopante, la deuda externa en Perú llegó a niveles realmente escandalosos. La guerrilla de Sendero Luminoso declarándole la guerra a las fuerzas armadas peruanas y queriendo tomar el poder y haciendo muchísimos actos de terror, matando policías, matando guardias. Y había un estado difícil en Perú. Fujimori había hablado de que si él llegaba al poder, siendo un desconocido, él iba a acabar con el Sendero Luminoso, con la guerrilla. Y con el líder de esa guerrilla, que era Abimael Guzmán, llamado por sus compañeros, sus camaradas, Presidente Gonzalo. Abimael Guzmán, tenían años las fuerzas policiales y militares de Perú buscándolo, acusado de muchísimos crímenes, de muchísimos actos terroristas, de muchísimos atentados contra bancos, y entonces lo perseguían de manera tenaz. Se creía, bueno, el Sendero Luminoso tenía zonas que ellos lo controlaban, que el gobierno no se atrevía a penetrar, y tenían una guerra declarada. Lo único que el método que ellos empleaban realmente era incorrecto. Y dondequiera que se ha empleado, ha sido un fracaso. Bueno, Fujimori logró vencer nada más y nada menos que al escritor de fama mundial, ganador del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que todo el mundo decía que al ser una figura, Mario Vargas Llosa, de renombre internacional, era un clavo pasado de ganar la presidencia. Era un clavo pasado. Bueno, pues resulta que no, que el que ganó fue Fujimori, ese desconocido, de origen japonés. Le decían el chinito, pero realmente era de origen japonés. Hubo cuestionamiento a su nacimiento. La constitución de Perú prohibía que una persona que haya nacido fuera de Perú, fuera del territorio, no podía aspirar a la presidencia de Perú. Se tenían constancia de eso, pero Fujimori negó siempre. Siempre decía que él había nacido en territorio peruano. Sus padres llegaron, según él. Bueno, el caso es que lograron engatusar, porque después se supo que no. Y quien conocía, se dice que todos los pormenores de la vida íntima de Fujimori era su asesor de seguridad nacional, su hombre de confianza absoluta y el poder detrás del trono, Vladimir Montesino. Fujimori ganó y le entró al grupo Sendero Luminoso, grupo que decía que era maoísta. Lo persiguió, bueno, lograron, oigan esto. Cuando se creía que el líder del grupo Sendero Luminoso, Abilmael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, estaba en las lomas peruanas, Abilmael Guzmán estaba viviendo en el centro de Perú, en un barrio de clase media alta. Lo agarraron en una casa, junto con una combatiente que decían que era su amante. El caso es que lo condenaron a cadena perpetua y murió en la cárcel. Le construyeron una cárcel especial cerca de una base naval de la Marina de Guerra peruana, en una cárcel, ya ustedes saben, de máxima seguridad. Ahí se anotó, porque con el apresamiento y desmembramiento del grupo Sendero Luminoso, se vivía un estado como lo que vive Haití. Lo que pasa es que aquí era un grupo político que era de izquierda, aunque con métodos realmente que los verdaderos izquierdistas los rechazaban siempre. Aunque, claro, hacía denuncia del estado de injusticia de los peruanos por ese sistema capitalista brutal. Hacía denuncias y combatía las pobreza extrema que vivían los peruanos, las desigualdades. Pero se vivía un terror, se vivía un estado de inseguridad en el Perú. Y entonces esa fue la primera victoria de Alberto Fujimori. Comenzó a hacer una serie de programas sociales. Bueno, el caso es que ganó la reelección. Ganó la reelección en Perú. Eliminó el Congreso. Eliminó muchísimas instituciones importantes, independientes. Yo creo que hasta la Corte Suprema de Justicia, de un golpe de Estado. Y se convirtió en un dictador. En su segundo periodo, Fujimori comenzó a cometer muchísimos errores. Vladimiro Montesino, su asesor de seguridad nacional, comenzó a sobornar opositores congresistas para ponerlo al servicio de la dictadura fujimorista, pero no contaba que a él también lo firmaron. Y ahí llegó la desgracia. Comenzó el tercer intento de reelección en medio ya de un descrédito, de un levantamiento del pueblo. Y como sucedió con Venezuela, Fujimori se impuso con un gran fraude. Oigan bien, pero el pueblo se lanzó a la calle a protestar. Comenzó un estado de crisis económica. A diferencia de los venezolanos que se iban, se iban de Venezuela, los peruanos se quedaron allí y comenzaron a protestar y a luchar. ¿Qué pasó? Se veía el régimen cercado de Fujimori. Estamos hablando en el año 2000. Ya tenía 10 años en el poder. E hizo un viaje a Japón. Viaja a Japón. Y desde Japón, Fujimori puso la renuncia como presidente de Perú. Y agarraron su asesor de seguridad nacional, Vladimir Montesino, por espionaje, por crímenes de lesa humanidad, por matanza masiva de campesinos. A Fujimori y a Vladimir Montesino lo acusaron de corrupto. Bueno, para no cansarle la historia, Fujimori viajó de Japón a Chile, que hace frontera con Perú. Y entonces, desde Chile cruzó a Perú, a Andapacará. Ahí vino la desgracia. Porque pensó que no le iba a pasar nada. Lo condenaron a 25 años. Y a Vladimir Montesino, su principal asesor y colaborador, le metieron 25 años por crímenes de lesa humanidad, corrupción y muchísimos delitos más. Y comenzó a gastarse en la cárcel, a convertirse en una porquería humana. Y la hija, en dos ocasiones, ha estado a punto de ganar la presidencia en Perú, pues, poquito punto no ha ganado. Le han ganado hasta inquiérditas como Pedro Castillo. Le han ganado varios presidentes que ha tenido Perú. Y bueno, finalmente anoche murió. Ya lo habían indultado, le cogieron pena, estaba vuelto a una porquería humana. Y aún convertido en un guiñapo humano, dijo que iba a pirar en las próximas elecciones a la presidencia de Perú. Una lástima, murió como una porquería humana. Y bueno, Fujimori debe de ser un espejo para todos los políticos del continente, del mundo, de cómo las ambiciones desmedidas convierten a las personas. Murió, fue una porquería. Se envejeció. Se envejeció, señores. Alberto Fujimori.